Cuando Yucatán se separa de la Federación Mexicana, Manuel Cresencio Rejón en 1840 crea el Juicio de Amparo en el Proyecto de Constitución para el País de Yucatán, instituyéndolo en los artículos 53 y 63 de esa Constitución para defender a los gobernados en contra de los actos de autoridad. Cuando Yucatán se adhiere nuevamente a México, Mariano Otero crea un mecanismo de protección para los gobernados, adoptando el Juicio de Amparo creado por Cresencio Rejón para Yucatán y lo incorpora en la Constitución Federal en México de 1836. La Constitución Federal en México En la redacción de la Constitución Federal de 1857, Ignacio Ramírez Calzada convence al resto de los constituyentes para que las sentencias de amparo fueran revisadas por un jurado popular, como forma de control constitucional. León Guzmán fue el encargado de transcribir las minutas en la redacción de la Constitución de 1857, pero suprimió lo referente a la revisión de las sentencias por el jurado popular, por parecerle inadecuado que las personas sin preparación jurídica decidieran si se aprobaba o no la sentencia dictada por el juez. Es por ello que se dice, salvó al juicio de amparo del fracaso total, quedando así instituido el amparo en los artículos 103 y 107 como actualmente lo conocemos. Ignacio Luis Vallarta, siendo presidente de la Suprema Corte, se da cuenta que el amparo carecía de reglas y estructura formal, por lo que estructuró el juicio de amparo como proceso y por encima de la veas corpus. Crea una ley que regularía el juicio de amparo, llamada los votos de Vallarta, ya que anteriormente el amparo se regulaba incipientemente en el Código Federal de Procedimientos Civiles. No existía la ley de amparo. ¡Villegas y Villegas Abogados! Síguenos en Facebook o YouTube. Por Facebook nos encuentras como Por un México Mejor y en YouTube nos encuentras como Víctor Edgar Villegas Baray. ¡Gracias!